¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Vamos a jugar hoy otro mazo de estándar que hacía mucho tiempo que no traíamos al canal porque no está quizás en lo más fuerte del metajuego pero irónicamente en Magic Arena se juega bastante, sobre todo al mejor de una partida así que vamos a darle un tiento a ver qué tal funciona pero antes de continuar, antes de comenzar, os digo que hoy precisamente no sé si lo sabéis, no sé si jugáis a la saga Diablo pero hoy se puede jugar la beta de Diablo 4 tras 11 años de espera después de la salida del Diablo 3 este Diablo 4 promete muchísimo voy a estar jugándolo en directo, esta beta de acceso anticipado exclusiva para unas pocas personas voy a estar jugándolo en directo en mi canal de Twitch tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción por si queréis pasar o también mi página web DiabloGTK.com por si queréis pasaros por allí, que también tengo un canal de YouTube os dejaré debajo del vídeo en la descripción el enlace a todo al canal de Twitch, al de YouTube y a la página web por si os interesa un poquito el tema de Diablo 4 que sepáis que la semana que viene, el fin de semana de la semana que viene es gratuito para todos y podéis participar en esta beta de forma abierta sin pagar y sin nada, o sea que probadlo pero vamos a centrarnos en lo que estamos que es el mazo Grul Agro para estándar del cual debajo del vídeo en la descripción también os dejo el listado para que lo podáis exportar a Magic Arena a probarlo y jugarlo, tiene toques que nos van a recordar a la Mono Red, por ejemplo tenemos el Kumano contra Kakazan y el Polloro de Fénix que seguramente sea la mejor salida posible de este mazo o sea la mejor salida de este mazo es la misma que la de la Mono Red pero luego a partir de ahí tienes la pegada que te aporta el color verde por ejemplo, el color verde tiene la pegada del icono casta de Yagimaya que se puede jugar con prisa por 3 de maná y además con un más uno más uno ese turno al menos, la llama Bestias Kirion que irá creciendo a medida que irá creciendo a medida que vayas jugando a otras criaturas tenemos también por ejemplo la pegada de la rareza Dulbenwald 4-4, prisa, arroya no nunca vas a llegar a 7 de maná si no te preocupes por la habilidad secundaria que tiene y a la noia arena que potencia a nuestras criaturas luego como podéis ver el mazo lleva algunas cartas rojas que no juega la Mono Red Agro porque son un poquito más pesadas porque este mazo lleva más tierras que una Mono Red este mazo lleva en total ¿cuántas son? aquí está, le estoy tapando 24 tierras no, no lo tapo el todo mientras que la Mono Red apuesta por una curva más baja una curva con costes más bajos y muchas menos tierras 20-21 tierras suele ser lo habitual por eso vemos una carta tan buena como la Busca Tormentas Temeraria que quizás os habéis olvidado de que esta carta estaba en estándar pero está en estándar es buenísima e incluso las Mono Reds agresivas podrían llegar a jugarla luego tenemos la Chispa llamar a un profesional que bueno, por 3 son 3 daños que impide ganar vidas al rival que hay bastante tema de ganar vidas así que no está mal y además es a cualquier objetivo o sea, no puede ser prevenido el daño impide ganar vidas 3 daños a cualquier objetivo a velocidad instantánea bueno, está bien pasa el corte de todas maneras el listado nos viene ya lo sabéis que estos vídeos que estoy trayendo últimamente están extraídos de jugadores top que han conseguido win rates muy altos con muchas partidas y el mazo simplemente pues se lo he copiado directamente ¿qué más tenemos también en el color rojo? Raíju del Trono de algunas versiones de Mono Reds agro sí que lo juegan 4 copiazas de él 3-3 prisa al atacar por un contador más 1-1 hace daño igual al número de criaturas modificadas es decir, con contadores, equipos o auras anexadas a ellas y luego tenemos ya por último tope de coste una carta que parecía muy buena de Nueva Capena que era Urabrasc que al final no se ha jugado nada era obvio que no se iba a jugar este tipo de cartas yo ya lo sabía ya lo comenté cuando hicimos el análisis de esta colección pero que en este mazo pues no va mal del todo por 5 es un 4-4 prisa en tu mantenimiento puedes jugar una carta que exiles del top de tu mazo al principio y luego en el mantenimiento del oponente la próxima vez que fuera a robar una carta ese turno en vez de eso exilias dicha carta y puede jugar dicha carta y si no la juega pues se pierde básicamente así que sería esa un poco la idea una carta que te da un poquito de ventajas de cartas a ti y un poquito de desventaja al rival el pack de tierras es el habitual rojo-verde que necesita un mazo gruel como este llevamos un par de campos de ruina para poder eliminar alguna tierra molesta que pueda tener el rival llevamos zona de entrenamiento deseadora para asegurarnos el maná coloro siempre y como lleva muchas tierras este mazo puede que te acaben sobrando en mano te la ciclas y robas otra carta está perfecto en ese sentido y luego pues bueno las tierras rojas verdes legendarias de Kamigawa que tan buen trabajo hacen dos Boseihus porque hay muchos artefactos y muchos encantamientos y Shokenzan bueno porque ayuda una copia es suficiente vamos a por ello vamos a jugarlo debajo del vídeo en la descripción como os decía el listado completo del mazo y ahora mismo en la hora de la publicación de este vídeo estaré jugando al Diablo 4 en Twitch por si os queréis pasar por allí tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción voy a estar todo el fin de semana que es la beta digamos beta exclusiva para de acceso anticipado del Diablo 4 estos tres primeros días bueno van a ser cuatro días realmente hasta el lunes por la tarde se va a poder seguir jugando así que estaré en directo todo el fin de semana pasad por allí y ya me veréis y el siguiente fin de semana que es abierta podéis descargarlo gratuitamente y jugarlo y probarlo hoy este primer fin de semana es solamente para los creadores de contenido y para los que han precomprado el juego por cierto no he hablado de hacer pedazos es simplemente un removal excelente no hay ninguna razón para no llevarlo que cuesta mana negro y de ahí también los triomas esas de Ciatora ¿no? vale no es mala mano tampoco es buena vamos a hacer mulligan vamos a hacer mulligan porque efectivamente teníamos tierra girada para comenzar el Kumano contra Kakazan que no podíamos jugar bueno esta mano está bastante mejor nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar a ver tenemos un poquito de solapamiento de costes entonces yo creo que va a ser mejor quitarse el iconoclasta vamos a apostar por Yema Bestias a curva de turno 2 turno 3 turno 4 la Yema Bestias va a crecer más va a ser mejor que el iconoclasta en el segundo turno y luego pues mira precisamente las tres tierras que necesitamos bueno el campo de orino lo necesitamos menos pero nos sirve así que bueno es una buena salida como decía no había explicado el tema de la zona de entrenamiento de Ciatura llevamos las tierras estas que te aseguran un poquito más la base de mana que te dan la posibilidad de ciclarlas si te sobran tierras y una cuarta posibilidad que era usarlas con el removal verde que llevamos que yo creo que son buenas opciones vale aquí la cuestión es la siguiente si juego la busca tormentas temerarias me la va a matar vale es una carta muy buena no me gustaría que me la matase entonces vamos a jugar el iconoclasta de Yema ya con prisa vale y ya jugaremos la busca tormentas a continuación ¿por qué sé que me lo va a matar? porque el rival nos acaba de jugar dos pantanos posiblemente sea una monoblack las monoblack brillan porque llevan demasiados anticriaturas bueno llevan muchos anticriaturas o bueno criaturas molestas como la intrusa del cementerio que no nos va a molestar demasiado en esta partida porque yo diría que ya tenemos al rival prácticamente contra las cuerdas voy a jugar esto le voy a meter prisa a sí mismo se va a ver forzado a bloquear a la busca tormentas temerarias y al siguiente turno metemos el reiju del trueno prácticamente la partida está ganada realmente esto lo voy a guardar yo creo para ciclarlo le digo que va a bloquear a la busca tormentas temerarias lo cual me interesa y el problema es que ahora él juegue un sheldred un sheldred nos pondría en ciertos apuros pero yo seguiría atacando igualmente el siguiente turno porque ahora hemos reiju del trueno atacamos con todo como le quedan 6 de vida creo que ganamos aunque juegue el sheldred nada intrusa del cementerio sí que nos sirve así que bueno primera partida ganada saliendo nosotros se ha notado la ventaja como siempre con estas cosas pero bueno tenemos el 5-5 atacamos con todo contador más uno más uno que se lo voy a poner a sí misma porque es mejor para nosotros porque así tenemos un 4-4 que no puede bloquear y el 3-2 si me lo bloqueáis se muere pues tampoco pasa nada por cierto el 3-2 arrolla cosa que no he tenido en cuenta pero bueno el mazo funciona pues mira ya veis como va va como una mono roja pero con más pegada yo diría llevo un mes un mes y medio ya con tema de que cojo frío salgo a correr estoy haciendo mucho de oportunamente y tengo una garganta mal desde hace más de un mes estoy empezando a pensar que puede ser algún tema de alergia porque o algo por el estilo como que me hace toser solo cuando hablo cuando no hablo estoy perfectamente es cuando hablo y es bastante malo porque mi trabajo consiste en hablar bastante bueno vamos a por la segunda partida yugioh master 4d se llama nuestro rival yugioh es un buen juego a mi me gusta a mucha gente no le gusta pero a mi si me gusta vale sale el rival no tenemos mana verde y tenemos 3 cartas verdes ya hicimos mulligan en la primera partida de hecho tenemos 3 cartas verdes y 2 de ellas a lo mejor no tienen ni siquiera un objetivo no tendríamos mana negro para jugarla por 4 de mana entonces esta mano es mulligan vale o sea volvemos a hacer mulligan en esta partida 4 cartas de coste 4 me la voy a quedar pero vamos esta mano es terrible me voy a quitar la doble legendaria es terrible o sea dependemos de robar alguna carta es que es mejor que una mulligan a 5 yo creo esta mano otra tierra creo que es mejor que un mulligan a 5 voy a jugar una montaña y luego jugaremos el bosque guardamos la bosa y jugamos otra mono black igual que la de antes pues bueno se van a vengar de nosotros en esta partida parece o sea es muy difícil que podamos llegar a ganar en esta partida bueno aquí la cuestión es que podríamos romper el destruy bancos criminal perdóname lo que pasa es que le damos una tierra así que vamos a jugar criatura aprovechemos el poco mana que tenemos y ya está quien sabe si a lo mejor robamos una carta de coste 2 o de coste 3 y la podemos jugar el siguiente turno y ya tenemos el iconoclasta más la siguiente carta por cierto me acabo de dar cuenta no tenemos el doble rojo de los raíjos del trono todavía el campo de luna hace objetivos solamente a cartas tierras no básicas del oponente o sea es decir no podemos usarlo para buscarnos una segunda montaña aún vale este robo es muy bueno este robo es muy bueno porque al menos es una carta que podemos jugar y con la cual podemos atacar ya según la jugamos vale el rival va a tener mucha ventaja de cartas con este destruy bancos criminal y es posible que nos mate la busca tormentas todavía necesitaríamos estaría genial robar una montaña bueno mira si no nos mata ahora la busca tormentas el siguiente turno puede que el rival ahora juegue un seoldre o algo así o sea tranquilos que esto no está no está resuelto Alana y Elena me vienen muy bien no me han dado cuenta pero tendría que haberme descartado o sea tendría que haberme quitado un re hijo del trono dado que no podemos aprovecharlo vale aquí la buena noticia la buena noticia es que vamos a forzar al rival a bloquear a la busca tormentas temeraria bueno que matamos el sorin básicamente es la buena noticia atacamos con los dos al sorin o que no estoy muy seguro voy a repartir los daños un ataque de 5 un ataque de 5 es potente vamos a atacar de esta manera ataque de 5 a él y ataque al sorin vamos a ver si bloquea si bloquea gana 2 vidas pero ahora ya el sorin o bien hace menos 2 y ya se muere el sorin para siempre en el siguiente con otro 2-3 vínculo vital lo sé pero bueno que le vamos a hacer el pollolo del fénix también nos puede ayudar un poquito el siguiente turno que quizás él no se lo espere y si vamos montaña vienen los raijus wow es la primera vez que me juegan es la primera vez que me juegan esta brasca no me acuerdo de lo que hace a ver nos chapa un bicho ha hecho el menos 2 así que se queda con 2 bichos que van a morir este turno bueno no claro porque pone token vale montañita obviamente no hay discusión hay que hacer raiju del trueno ay me deja para el pollo claro no había pensado en el pollo claro pero el pollo lo podemos jugar con la ficha porque brasca nos ha convertido en ficha esa criatura entonces contadores al pollito para que sea un 3-3 y él solo mate aquí y con estos dos atacamos ahí y con el raiju le ponemos contador a lana y arena que hace dos daños directamente el raiju por tener esos dos contadores oye hemos hecho un mulligan en la partida anterior mulligan en esta partida esta partida nos ha salido bastante mal y aún así la vamos a ganar porque le quedan 2 de vida bueno 4 de vida mejor dicho puede hacer otra vez el menos 2 de brasca en cuyo caso brasca fenece pero es que tenemos otra criatura con prisa a continuación un seoldred no un seoldred no le vale bueno si el menos 2 de brasca más un seoldred más robar carta gana 2 vidas si se le llega con un seoldred vamos a ver que es lo que nos hace pero claro no sabe que viene otro raiju y el raiju hace daño directo o sea antes de atacar ya hacemos daño bueno al atacar hacemos daño antes de los daños del propio ataque o sea que parece que la partida juegue lo que juegue está a nuestro favor ¿no? bueno salvo que tenga yo que sema no puede tener otro removal puede tener seoldred removal más la brasca nos mata 2 criaturas y aún así moriría no vale nos ha matado el pollito y nos hace sacrificar vamos a sacrificar el raiju ¿no? supongo porque tenemos otro y nos quedamos con la lana y la lana que es mejor ¿no? y nada mira además de hecho no espera espera cuidado ah bueno si podemos hacer esto y ahí nos llega para el raiju del trono lo he hecho por hacer o sea simplemente por el daño extra vaya partidaza muy sobrados la verdad en esta victoria muy muy sobrados tanto como en la anterior de hecho de hecho en esta victoria más sobrados incluso que en la anterior es lo que os decía recuerda un poquito a Monored por las cartas de coste bajo por el Kumano contra Kakazan y el pollito pero luego tiene una pegada enorme luego es un mazo mucho más potente en cuanto llegas a coste 3-4 como podéis ver empiezas a jugar esos raijus esas alana y elena y el mazo el mazo gana el Mully gana 5 en esta partida habría sido posible pero ya veis que ha salido bien hacer Mully gana 5 creo que era peor que quedarnos esa mano de 4 cartas de coste 4 bueno 3 cartas de coste 4 y 3 tierras al final a pesar de que no teníamos el doble rojo pero bueno el mazo a ver es un mazo de 2 colores que lleva incluso tierras triples lleva los cuarteles bueno como se llaman estas las las de las tierras que destruyen otras tierras del rival que te pueden ayudar a buscarte tu tierra básica o sea al final no debes tener nunca problemas de base de mana y otra vez no podemos jugar el pollito pero nos la vamos a quedar esta mano si nos la vamos a quedar jugamos valle de primer turno a lo mejor robamos una montaña ahora si pasamos una montaña no tengo ganas de jugar Urabrasc no lo he jugado nunca son 4 comodines míticos hay bueno yo creo que nunca gasté un comodín mítico en Urabrasc pero son 4 míticas que tienes y que nunca has usado y rojo negro vale es evidente que se están jugando mucho los mazos con con negro vamos con llama bestias kirion y luego tenemos buen turno o sea tenemos turno 3 4 y 5 me gusta la curva de mana de este mazo quizás demasiadas cartas de coste 4 pero bueno me gusta me gusta me gusta que tiene pegada en todos los turnos dices amenazas primer turno pollito y kumanos segundo turno llama bestias kirion y el otro que lo puedo jugar de turno 2 o de turno 3 que no recuerdo el nombre soy malísimo para los nombres vale me gusta ese robo también me gusta aquí el problema es necesitamos el mana porque tenemos cartas de coste 4 y 5 en mano pero hay que matar el kikiyiki así que el kikiyiki habrá que matarlo con llamar a un profesional vamos a jugar el pollito que hace crecer el token 2-2 y es un turno que me deja mal sabor de boca vamos a atacar esto le va a dar fichas pues que le dé fichas por cierto no es roja negra es azul roja negra es una grixis mitrins como trajimos ayer al canal que se nos dio bastante mal con el mazo ayer de hecho creo que hicimos 1-4 jugamos 5 partidas y perdimos 4 de ellas con el mazo vale se ha descartado cosechador y tasador de cadáveres está buscando tierras porque estas cartas son muy buenas si se descarta las 2 es porque necesitaba tierra está buscando tierras desesperadamente ahora obtiene ficha de tesoro de aquí si es que decide atacar pero nosotros ahora vamos ya con rareza de ulvenwald o reiju del trono ahora veremos cuál es la la que más nos conviene de las dos y el rival tiene muchísima maná tiene 3 manás disponibles todavía el kikiyiki entra el siguiente turno tenemos que tomar una buena decisión por cierto puede tripular al destruyó bancos criminal lo cual es un problemilla así que quizás por eso nos merece la pena jugar la rareza de ulvenwald al menos para intercambiar y tiene 3 manás enderezados como os digo que puede tener contrahechizos puede tener removals puede tener muchas cosas de hecho yo creo que nos va a contrarrestar esta jugada prefiero que me contrarresta la raza de ulvenwald el contador más uno más uno se pone aunque te o sea simplemente al jugar la carta no tiene que entrar en juego que no me había recordado ese detalle vale aquí viene su removal vamos a atacar con todo que bloquee lo que él quiera con el destruyó bancos si es que es lo que desea intercambiamos al menos ya digo que en mano tendrá algún removal efectivamente nos mata la rareza creo que conserva la lana y elena porque eventualmente esta lana y elena puede poner contadores sobre el pollito y ganar el pollito la partida así como el que no quiere la cosa nos falta mana rojo por cierto para urabas o raiju que he dicho antes ah el raiju y tal el raiju nos puede venir bien y no tengo doble rojo estamos teniendo problemas con el mana todas las partidas vale los contadores se ponen sobre el pollito entonces tenemos un 3-3 que vuela que si nos lo mata pues que le vamos a hacer pero si no nos lo mata podría ganar la partida de todas maneras hay que matar el kikiyiki vale o sea este kikiyiki no puede vivir si vive un turno nos gana la partida simplemente con el combo con el cosechador se pone a copiar el cosechador y nos gana así que si nos contrarrestase esto tendríamos un problema ah y nos hizo sacrificar el pollito vale tiene solamente un mana así que en principio no debería poder contrarrestar esto tiene dos manas puede contrarrestarlo aunque con uno también podría vale ya tenemos dos manas disponibles nosotros a ver urabras que es bueno el rey hueltrón es bueno nos queda 9 de vida esta partida vamos a perder la vamos a perder porque a la car es que bajamos a 4 de vida solo con este ataque podemos matar en respuesta a que intente copiar el cosechador podemos matarlo con llamar a un profesional y ver que juega él porque si no tiene más criaturas podría valernos esa posibilidad voy a dar esa oportunidad es que yo creo que es nuestra única posibilidad vamos a dejarle hacer y vamos a matar el cosechador de diezmos de sangre en respuesta a que intenta copiarlo con el kikiyiki de todas maneras si juega cualquier otra cosa un seolder o cualquier otra criatura estaríamos igual en un base por ejemplo este caso es justo lo que acaba de hacer jugar un tasador de cadáveres a ver si copia el tasador lo que copie lo vamos a matar pero es pan para hoy hambre para mañana esta partida está perdida sí podríamos haber matado el reflejo de kikiyiki pero lo que os decía me quedan nueve de vida me ataca de cinco me quedo a cuatro jugaba también esta criatura y el siguiente turno que hago juego el urabrask no habría servido de mucho así que ahí así estábamos bueno pues al final esta grixis midrange nos ha ganado a ver si diréis has jugado tres partidas y en las tres partidas o has hecho mulligan o has tenido unos robos terriblemente malos es cierto la verdad es que hemos robado fatal las tres partidas yo creo que no hemos visto nada de lo que puede hacer este mazo no hemos hecho ni una carta de primer turno hemos jugado en las tres partidas siquiera ni una carta de coste uno de primer turno quiero decir hemos hecho mulligan en las dos primeras y solamente hemos salido en la primera partida y en esta partida incluso podríamos haber hecho mulligan también no hemos hecho mulligan en esta no en esta no en esta mano sí que nos la hemos quedado pero como digo no hemos tenido ninguna de las salidas buenas del mazo y tampoco es que tampoco es que hayamos pegado muchísimo nos vamos a rendir bueno vamos a rendir es que nos ha ganado ya no podemos hacer nada así que bueno tranquilos me rindo y me voy a jugar al diablo 4 que es ahora mismo lo más importante espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego que nos vemos en el siguiente que nos vemos en el siguiente Gracias por ver el video